Bueno, y tú sabes, Yvonne, que existen los celulares, nos venden, que es decir, los datos, que es 4G, 4G LTE, y que lo próximo es el 5G. Claro. Y entonces tenemos a nuestro compañero Yuval, que se encargó de hacer un estudio acerca de cuándo viene esta nueva tecnología. Y es prontito, ¿tú crees? Eso es pronto. Bueno, pues, vamos a ver la información que nos trae Yuval. Video, contenido, multimedia y todo sobre el teléfono móvil inteligente, así se prevé el futuro a corto plazo. Las más optimistas apuntan que para 2021 habrá en el mundo más teléfonos móviles que cuentas bancarias, suministros de agua corriente o líneas de telefonía fija, y todo ello traerá repercusiones en el tráfico móvil. La categoría de aplicaciones móviles de mayor crecimiento entre 2016 y 2021 será el video móvil, que se multiplicará por 8.7 en estos 5 años a nivel global. De esta manera, el consumo de video en directo se multiplicará por 39 entre 2016 y 2021, esto representando el 5% de todo el tráfico de video móvil en 2021. Según la empresa líder en networks cibernéticos, la tecnología 5G será clave no solo para la movilidad, sino que para las redes en su conjunto con el fin de soportar las mayores funcionalidades que permite la tecnología 5G o 5G. Las redes requerirán también una mayor capacidad de programación y automatización esencial para poder responder a las demandas de hoy y del futuro. Así lo plantea el informe Cisco Visual Networking Index, que justifica este notable aumento al incremento exponencial de usuarios móviles, conexiones de internet, junto a las mejoras en la velocidad de red y el mayor consumo de video móvil. La empresa líder de red Cisco especula que este cambio para el 2021 pudiera acelerarse dependiendo de la demanda a la vuelta de la esquina. Para Hola Ciudad TV, Yuval Díaz-Dem. ... ... ... ... ...